Hoy en Mónaco se dieron a conocer los mejores jugadores de la pasada temporada de la Champions League. Siendo Luka Modric el principal ganador, además se sorteó la fase de grupos para este año. La tradicional orejona contará con la participación de 7 colombianos y los grupos quedaron de la siguiente manera. En el A estarán Atlético de Madrid de Santiago Arias, Borussia Dortmund, Mónaco de Radamel Falcao García y Brujas. El B, uno de los denominados grupos de la muerte tendrá Barcelona, Tottenham con Davinson Sánchez, PSV Eindhoven y el Inter de Milán. En el C, que también será llamativo, están Paris Saint-Germain, Napoli de David Ospina, Liverpool actual subcampeón y el Estrella Roja de Serbia. El D tiene a Lokomotiv de Rusia, Porto, Schalke y Galatasaray. En el E, el Bayern de James Rodriguez será cabeza de serie y tendrá de rivales a Benfica, Ajax y ADK Atenas. El EF, el Manchester City tendrá un camino aparentemente fácil junto al Shakhtar Donetsk, Lyon y Hoffenheim. Mientras que en el G está el tricampeón Real Madrid que se medirá a la Roma, CSK de Moscú y Victoria Pilsen. Cerrando está el H con la Juventus de Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado, junto al Manchester United, Valencia de Jason Murillo y John Boyce de Suiza. La máxima competición europea arrancará los encuentros de la fase de grupos el 18 y 19 de septiembre y tendrá el camino a Madrid como sede del Estadio Wanda Metropolitano en la final que se disputará el 1 de junio de 2019.